Friamos duos, friamos críos, friamos con iluquentes Duos coros despertidos, intro y arcanas danzas Friamos danzadores de esos coros Nada, mi amore, sus dole chistes Viva que entenderé, flore que a ti es Sa luna quise estuve Viva que entenderé, así es duenar a mí Friamos duos, días plenas De tempos en inare Friamos duos, friamos críos Friamos quedamentos Friamos danzadores de esos aumentos Nada, mi amore, en su nombre meu Fui que minta de... رول tú que dé atvíé Que os sabe y sánima Mi paga y franéreo, tú en ára mí No estoy perro ni quieto en todo a nois Su rulo es su vento y son dos hadas primales Mi fa que entendere así que nada a mí Mi amor es su sol y chistes Mi fa que entendere el flore que a ti es Solo una chistes, mi fa que entendere así que nada a mí Música 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 Música